Y bienvenidos a un nuevo video más, estamos en un nuevo video de subiendo Elo en Bad Lion Ya que el último video me gustó bastante Así que hoy estamos de vuelta aquí en Bad Lion subiendo Elo, 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 Elo Demasiado, Elo, 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 Elo Vamos chiquitín, vamos, Elo, 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 Elo 26 de Elo, Elo, vale Acabamos de ganar un chico de 2000 de Elo, bueno en fin chicos Básicamente comentaros que estamos en un nuevo video más subiendo Elo en Bad Lion Y comentaros que mucha gente me preguntó que qué significaba Elo, vale Para, pues, porque no sé, porque subí un video de la canción Y había gente diciendo en plan, pero ex, y qué es Elo, qué significa eso, tal Elo, por así decirlo, es la forma en la que se le dice a la puntuación que te da el juego, vale Es decir, como veis, yo cuando le mate al chico este, cuando le mate, vale, me pone más uno, vale Eso significa que cada vez que mato a alguien me dan su Elo, o me dan un poco de Elo Y como veis yo tengo 1800 de Elo, que bueno, que eso se gana, ganando muchas partidas y jugando mucho, vale Por lo cual cada vez que ganas una partida y demás te dan, pues, X puntos que se le llama Elo Porque, claro, subí el video ese de la canción y mucha gente estaba en plan, pero, qué es Elo, qué significa eso Porque supongo que vino gente nueva y demás por la canción Y, bueno, básicamente explicar qué es eso para la gente que no lo sepa o que no tenga mucha idea de lo que significa, vale Vale, eh, no me puso agua o se me bloqueó, o se me lagueó o algo porque vi que me puso la agua y no me la comí, en fin, no sé Vale, no sé cuánta vida está, quiero pensar que estamos igual de vida, pero no lo sé Estaba 5, vale, yo estaba más vida, genial, ok Vamos a gelear, chicos, vamos a poner la lava por aquí Eh, vale, ahí está, se la comió Cojo la suya, la quita la suya Vale, ahora tengo lava, no le queda ya Perfecto, muy buena, GG, ya está, está muerto Eh, estás muerto, 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 muerto Te hemos sido muerto, muerto Igual no, igual no está muerto del todo Vale, me como una normal para pregelear Y el tío se va a ir corriendo, ¿verdad? Dime que no, dime que no, dime que no Le pego, no, 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 vale No, está corriendo, corriendo, corriendo Vale, aún le queda, oh, nice Vamos, vamos, GG, GG Y ahí puse la lava rápido, pero bueno, GG10 Así que vamos con la siguiente partida Tengo de Elo mil Ah, no lo vi, no lo vi Corre, 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 corre Vale, ahí está, chicos Comentaros también que el vídeo anterior llegó un apoyo increíble, eh Por lo cual, si llegamos a este vídeo, pues a 4.000 likes 4.000 likes y 4.000 Subiré más subiendo de Elo en Bad Lion, ¿vale? Vamos allá, compañero, ¿qué pillas? A ver, yo soy muy pacifista, pero Eh, no falla la lava, really, niga ¿Cómo puede fallar la lava, tío? Pues, te voy a fallar ya Vuelve para la lava, vuelve para el lodo Que vuelvas para la lava, no quiere, pues nada Vale, ahí, a ver, tengo que intentar Estatres de vida Bueno, sí, yo creo que Con un par de afectaciones y un arcazo O sea, ya muero, de hecho Uno más Muerto ¡Yeeh! ¡No! ¡No! Pues flipado, tío ¿Por qué hace? El 360 no lo maté, tío Soy un pringado Soy un pringado Y por el 360 no lo maté Bueno, espérate Que el tío me tiene en la posición Y me puede dar un montón de arcazos, ¿sabes? Vale Calma 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 Es que odio arco Lo odio mucho Porque tampoco es que me guste mucho ir a arco Pero bueno El tío está Pues spameando, tío Siempre hacen eso Siempre que venga un tío con mucho elo Hacen eso Porque normalmente los que son nuevos a melee No son muy nuevos a arco Normalmente, ¿eh? Que no digo que no haya nadie en plan así Pero Y yo, pues A ver, arcos son muy malos Y a melee pues son muy normal Por lo cual ¡Ah! Odio que me vayan a arcos Que lo odio mucho ¡Ugh! ¡Vamos! ¿Veis? A melee es que lo reviento Pero es que arco Me hunde en el pecho Está muerto ya ¡No! ¡No! Está un toque A 1,5 ¡Ah, amigo! A 0,5 Se me fue a 0,5 Se me fue a 0,5 Compañeros ¿Cómo veis esto, tío? ¿Lo veis normal? Vale Ahí está Vale, he reventado otra vez Ya está muerto yo creo Que está muerto ya, chiquitín Tío, ojo de intentar salvarte ¡No! ¿A cuánto había estado, tío, este? ¡Oh! Nice Vale O sea, fue una flecha en verdad Para ver su vida Pero lo maté No sé ni cómo Porque mi intención era matarlo, ¿no? Pero lo maté así que Ok, chicos Esta partida Vamos allá Contra un de 1579 Yo os comento Y es que Lo que tengan Me da igual, ¿vale? Porque puede ser una persona Con otra cuenta Una persona buena Que realmente Lleve poco jugando Lo que sea En esa cuenta O lo que sea También hablar, chicos De que Hubo el día este De Del Del No sé cómo se llama No sé cómo se llama, tío Yutje Legit O algo así No sé Algo así raro Y banearon a 11.000 personas De Bad Lion O sea 11.000 personas De Bad Lion O sea Yo me quedé flipando Banearon a gente que conozco A gente que pensaba que eran buenos Gente que pensaba que eran buenos Que al final eran malos Porque usaban hacks Usaban No sé Me quedé flipando De verdad O sea Me quedé en plan de No puede ser que esa gente Use cosas raras, ¿no? Y me quedé O sea, de verdad Aluciné con lo que vi Porque Kaiden Gente de PodPvP Que es buenísima y demás Baneada de Bad Lion Tío Por macros No sé Yo me quedé alucinando Tío Dije No puede ser que esta gente Que pensara que era buena Sea tan mala Y use hacks, tío Pues sí Usaban hacks Yo os comento El Kaiden este Creo que era el mejor De PodPvP Y lo banearon en Bad Lion Ayer Así que yo me quedé En plan What the fuck No puede ser, tío Pero sí, sí puede ser Porque el tío Se quedó un poco baneado Del servidor No, G10, G10 No, no, no El agua, tío Fuck, me la va a quitar Me la va a quitar No, la pillé Ja, ja, la pillé Pringao Vale Ya Aguenta bien Esta este tío No para de correr, tío Está, está la uno ¿En serio? Vale, yo hice no el parguera, tío Es mi lava, chiquitín No me vas con mi lava Tú, no me vas con mi lava Bueno, era suya Pero se ha robado, ¿sabes? Vale, compañero Está muerto ¿Que no tienes lava? Ah, no, sí tiene Vale, pues ya está G10, no, G10 No, G10, no Ni de coña Le hago G10 Vale, no Pero ahí está G10, nice Vale, estamos a 1851 De lo Comentar que Que a ver Ayer perdí un montón de elo Porque yo tengo una costumbre Para la X Que me quedo despierto muy tarde Por lo cual Jugué ayer a las 3 de la mañana 4 o así Y al final lo que pasó Es que me tocó gente de De Estados Unidos O de por ahí, ¿vale? Que no es de De EU Y me quitaron Pues muchos puntos por el lag Porque iban gosteados, ¿vale? O sea, quiero decir Gente de Estados Unidos De, no sé De muy lejos No eran de Latinoamérica Porque la gente de Latinoamérica Normalmente Ponen un poco lag a veces Pero se puede pelear contra vosotros O sea Ya sabéis que Juego con vosotros siempre En Bad Lion Siempre que me pedís duelo Os lo doy Quiero decir No importa Jugamos bien y demás No tenéis lag Algunos, ¿vale? Pero Gente de De Holanda No sé Gente de De países ahí Gringos Que van fatal De ping Igual van a A mil Que se pegan Pues un TP de aquí Allí, ¿sabes? Y me quedaron Pues un montón de puntos, ¿no? De hecho Un amigo mío Que es de Latinoamérica Lo mataron también así Gosteado El mismo tío que me mató a mí Lo mató gosteado Porque sí que es verdad Que en Latinoamérica Igual en EU Tenéis pues ciento y pico de ping ¿No? Pero La gente ¡Oh my god! La gente de allí Tiene mucho más ping Que vosotros Y se nota muchísimo Pero en serio ¡Wow! Así que os aconsejo Que nunca más juguéis Por la noche ¿Vale? En Europa Porque es O sea Un agobio Que flipas O sea En serio Vale Este muere ya ¡Oh! Por cierto Me encantaría jugar en NA O sea Si yo tuviese una conexión en NA Yo jugaría allí Porque sé que vosotros sois de allí Y me gustaría jugar Contra vosotros Porque aquí Sí que es verdad Que tengo ventaja yo Porque tenéis ciento y pico de ping O doscientos En EU Y es una caca Porque me gustaría jugar Contra vosotros Pero no podéis O no queréis Por eso, ¿no? Pero es comprensible Porque ya que yo en NA Pues tengo igual Tengo un ping de caca Por lo cual no me gusta mucho Pero bueno Hay que conformarse Vale, se quema ahí No Y mi agua What the fuck Vale, muere ya Este chico Que no me robes mi ¡Oh! No se muere nunca el tío Este es inmortal, loco ¿Cuánto healing tendrá? Tío, es que no lo sé A ver, compañero ¿Cuánto healing tienes? Es una pregunta que Me come la cabeza Está a 5,5 Ok, a ver No, no, no Me pondré esto aquí rápido En la X ¡No! ¡No! Tire el cubo porque me dispara Me cago el tío ¿Por qué no me corre el personaje? A veces es como que No os pasa que estáis jugando Y el personaje como Os deja de correr Con el control, tío O sea Le dais al control Y no os corre ¿Veis? La gente se acojona Cuando ¿Veis que ven que sois buenos? O sea Van a arco Ni este tema pida que yo Van a arco Y ya voy a spamear Os la saco, tío O sea No se hacen nada más, tío Y como estoy comentando Me cuesta el triple Ir a arco para mí O sea A mí ir a arco Tengo que estar callado Y concentrado Porque si no Comentando Ya os digo Que para mí, eh Igual para otro no Pero para mí se me hace Muy complicado Así que si quiero ir a arco Me tendré que callar Y no me gusta callarme Pero oye Si es que me obligan Es que yo no quiero callarme Pero es que No quiero ir a mi DML Porque a mele es cañazo Y de herbuen aim Pero es que ya os digo que Oh ¿Veis que a mele le reviento a la vida? Es que me puede llamar hasta hacker Porque es que no me toca ni un golpe Mira, mira, mira Ahí está aquí todo esto Le pongo ahí mi agua Vale Está el tío cagadísimo Me voy a prejalear otra vez Porque está muerto ya O sea Igual no tiene healing Así que mira Barco, barco Que cagado eres Vengan aquí compañero Ahí está Si es que a espada ni me toca Casi tío Es que es súper raro No, mi agua Fuck, fuck, mi agua Vale Vale, ahí está mi agua Píllala, perfecto Pa No, a cuánta había está el pavo este tío A cuánta había está la tío ¿Veis que si hablo? No, no hay ni una Bueno, ahí dio una Perfecto Vale, otra Otra Short Short No, puse un bloque ahí Vale, para mí Que el chico ese ya no tiene healing Así que yo me voy a comer Mi última manzana Y Mira cómo va Mira, va sin healing Compañero No eres tú sin healing Por la vida No por casualidad De la vida Te haré un GG Y te lo vas a comer muy rico Papu Ahí está Está ya muerto Si es que está ya muerto El chico este Oh ¿En serio? Ahí está Muere ya chiquitín Que no se muere tío Ahí está GG Madre mía Con este me ha costado Tenía 1600 y pico Pero me ha costado bastante Ok Vamos con la siguiente partida De este video de hoy De decorar chicos Dejarle un like Para que suba más contenido De este estilo Que es BullHC Uh, este viene a saco Cuidado, 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 cuidado No me gusta que venga a saco Pero igual Puedo intentar Mmm Hola compañero ¿Cómo estás? Puedo intentar jugarle más Uh, tryhard Que yo saqué la mía Así que Vale, puso la balafa yo Puso la otra Ya, what? No, que buena esa compañero Lástima que sea rápido con la hop Para que si no Me aliabas mucho ahí Vale, no pille el agua La pille ahora Sin problema Está allí ¿A cuánto le dejé? Le dejé Ah, se geleó, ¿verdad? Eh, what? ¿Mi agua se buqueó? Ahora, vale, ok, ok, ok A ver, me voy a gelear una gorda también Ahí está, le quemo Perfecto Vale, está Yo creo que le voy ganando O sea, con la gorda que me he tomado hace un momento Él se ha tomado un poco más antes Bueno, un poco más antes, ¿sabes? Un poco Antes que yo Por lo cual Vale, ahí está GG Perfecto, chicos Yo os comento que es que cuando Llevo ya un par de partidas Juego bastante El doble de bien Supongo que a todo el mundo le pasa igual, ¿no? Porque en verdad es calentar un poco Y listo Pero bueno Ok, vamos a Espérate Que no se nieve la dos O sea, hoy estoy un poco aquí Oh, ¿sabes? Un poco confuso Porque el chico este pensaba que se llamaba de una forma Y no O sea, pensaba que era un amigo mío Y digo, verás tú Que le humillo en directo Bueno, a ver Le humillo y no Porque le gano, ¿no? Y no, era un tío distinto Ok, ok, ok Me confundí Vale Pues vamos allá Eh, puso la vaquera Quité perfecto Vale, no sé cuánta vida estará Estará un poco muerto Está dos corazones Perfectos Está uno y medio Let's go, motherfucker Oye, no corras, chiquitín No corras Y mi lava No se puso como siempre Ah, sí se puso Lol Vale Se la puedo quitar Ah, no La pillo antes No pasa nada Sin problema Pillamos mi lavita Ahí está No, que es mi lava Que es mi lava, compañero Que es mi lava Que es mi lava Ahí está Me pone tal Le pongo Y mi agua No, traijardes así No me traijardes así, chiquitín Que no me gusta que me traijardeen No me gusta que me traijardeen Así que vamos con la última partida de hoy, chicos Vamos a ver si la ganamos Y si la hacemos en un buen papel Porque me gustaría ganarlas todas Vale, las del vídeo Así que Vale, ahí está No Me la da Madre mía con la lava Estoy amenazada aquí, Manu No, con la lava No, me la pillo, tío Uh A ver, contra este puedo perder, eh Porque me van ganando en vida Así que Vale, pergelé una gorda, eh El chico este Pergelé una gorda Por lo cual Vamos a ir con más tranquilidad A ver, contra la gente que te pone lava O sea, debéis poner muchos bloques por el medio, ¿vale? Para que así Debéis impedir que os puedan hacer esto Mira, se lo voy a quitar ya por pesado, tío Vale, está ¿Cuánto está, tío? Justo es que se come el papel Está a cuatro Vale Vale, vale Yo también la gorda Mi última gorda, chicos Porque yo también había pregeleado Así que let's go Vale Uh Uh Vale, me hace la del arco Le doy un espadazo ahí, perfecto Vale, 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 vale Vamos, compañeros Esto se gana Se gana Es la última partida del día Debe ganar Bueno, el día no, del vídeo Debe ganarse como sea A ver, y os comentéis Que juego mucho Willow al chacé Juego igual cinco horas al día Por lo cual, entended que cada vez Pues sea mejor, ¿no? Quiero decir, no soy igual Yo desde hace una semana Que yo igual después de otra semana Vale, ahí está Me dispara De hecho, creo que se notan bastante En los vídeos Si veis vídeos antiguos Hace un mes o así Yo creo que soy bastante mejor Eh, mejora bastante Así que ¿Veis? La gente está muy pesada, tío Muerto Así que, chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Si veis que un like Se agradece un montón Y poquito más, chicos Ya sabéis A los cuatro mil Subiré más Willow al chacé Aquí, pim, pam Con mi personaje Todo sexy Y ahora sí que sí Me despido Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau, chau Adiós Chau 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 Chau